Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, les hablo de Takona Natsuno Taisa de Grand Cross y el día de hoy vamos a gastar un par de piedritas a por esta hermosa persona que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla si se fijan, tengo las suficientes piedras para conseguirla de forma garantizada pero me gustaría, por favor lo pido, que me saliese antes de tener que gastarme 600 benditas piedras que yo, pues con poquito a poco podríamos decirlo y esfuerzo, he estado ahorrando y guardando por si llegase a entrar una colaboración al juego, ¿vale? entonces dicho esto, por favor lo pido, vamos a comenzar, ya he conseguido también los tickets y pues vamos a comenzar con ellos a ver que tal va la cosa a ver, comenzamos con un puerquito medio marca demoníaca ¡Ostras! ¿Soy yo o el juego me va medio laggeado hoy? por favor lo pido que ese pequeño lag sea porque me va a salir algo a ver, me estoy aguantando porque el demonio en sí aún no me ha ganado del todo, ¿sabes? puede ser, ¡ostras! menos mal, ya os digo, está multiva como algo laggeada no estoy yo muy seguro por qué, pero bueno, si es posible y me sale con los tickets no gasto más, lo digo muy en serio, ¿eh? por favor lo pido que me salga aquí, o sea, ya os digo, es que estoy guardando las piedritas para todo el tema de alguna futura colaboración o lo que sea a ver, también es verdad que me gustaría una con Kenichi pero ya lo veo más complicado porque actualmente ¿quién se acuerda de Kenichi? pero claro, a mí me encantaba ese anime y sería guapísimo me imagino que lo harían con algo actual, yo que sé, Kimetsu no de Aiba o algo así por el estilo, no tengo ni idea, pero bueno, ya os digo me estaba guardando las piedritas para eso, ¿vale? entonces por favor lo pido que salga aquí, por favor es que está muy bonita, me cago en Dios bueno, nada mal, primera multisumón ya una SSR y creo si no estoy mal que está Elizabeth no la tengo, si no estoy mal porque no me suena de nada, así que el resto lo voy a skipear porque creo que no suena perfecto, vale, no la tengo, no la tengo, me gusta por tema coleccionismo está bastante, bastante bien así que no le veo tan mal es que mirar esto, mirar es que tiene una voz preciosa y a mí me parece que se ve muy guapa así que es verdad que también he estado mirando el tema de la pasiva y creo, por lo que tengo entendido porque yo tampoco es que juegue Nanatsu muy a saco pero como que la pasiva solo le funciona o solo se activa en PvP o sea, en jugador contra jugador y eso a mí sí que no me termina de agradar porque tampoco es que lo juegue mucho a ver Meliodas, no me jodas está el puerco al lado tuyo, no ay, pero le hace cunte pero ¿qué está pasando? a ver, iba a decir que vamos mal porque no tiene marca demoníaca está el puerquito y usualmente cuando sale el puerquito pues no es que den muy buenas cosas para mi gusto, para mi gusto o a nivel, digámoslo de experiencia personal pero madre del amor hermoso vamos, dos multis dos SSR ya os digo no sé por qué pero mira que estoy tirando unos tickets antes de ponerme a sumoniar y las multis no iban tan lagueadas y no sé ahora por qué no sé si es porque me está garantizando el SSR y ahora es una pequeña señal de que está dando un SSR o de que me va a petar en cualquier momento el juego que también puede ser que también puede ser que en cualquier momento me pete el juego porque estoy probando una cosilla con el computador y miedo me da ¿vale? por favor que me saca aquí Jericho es que Jericho también es muy bonita a ver, ya os digo a nivel de personajes que hay dentro de este banner tampoco es que sean muy espectaculares vamos a ser muy sinceros o sea, no son madre del amor hermoso que personajazos dentro del juego ¿no? y es más actualmente hay otro donde hay un Meliodas festival nuevo de oscuridad si no estoy mal y bueno y también está Elizabeth del otro Meliodas creo que la última Merlin festival si no estoy mal espero no cagarla entonces ya os digo el otro banner es 100 veces mejor sin embargo ya os digo yo no tenía pensado gastar pero como esta hermosa dama está muy bonita pues solamente yo tengo que intentar conseguirla por el momento dos multis dos hermosas damas yo lo veo bastante bien así que si continuamos con esto ya es una mierda voy a esquipearlo lo siento mucho es que no me lo puedo creer pero ¿qué está pasando hoy? me está dando un SSR por multi y esto para Nanatsu esto es un puto milagro esto es increíble a ver es un dupe pero no está nada mal no está nada mal entonces vamos a continuar ya os digo me gusta me gusta la tónica en la que se encuentra hoy en Nanatsu de que me está dando varios esta sí no tiene muy buena pinta ahorita por lo menos hubieron ojitos así que perfecto perfecto esto ya es lo normal esto ya es lo común así que no está nada mal cuatro multis sí cuatro multis ¿cierto? tres por cuatro doce cuatro multis tres SSR lo veo bastante bien otra vez puerquito me aguanto puede ser puede ser así que me voy a aguantar un poquillo a ver si es posible y el desliza este el tira no sé cómo se dice sale en arco es una mierda prepárate sale en azul así que lo vamos a esquipear porque tampoco me importa y aquí ya tendríamos el garantizado ¿no? el primer SSR garantizado por trescientas piedritas por favor que me salga aquí por favor que me salga aquí o en la multi o en el garantizado en la multi o en el garantizado por favor se volvió a laguear me aguanto a ver yo creo que aquí o tendría que hacer counter o aguantarle uy 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 a ver cómo va la cosa a ver para haberse lagueado y yo haberme ilusionado de que de pronto iba a haber un SSR pues la multi ha sido un poquito mierda la verdad pero bueno ya tendríamos el SSR garantizado a ver que lo que sale por favor que sea ella tampoco lo tengo es que tampoco lo tengo así que no le puedo hacer un feo pero joder vamos a continuar por favor no quiero no quiero tener que llegar a las 600 quiero que me salga antes para por lo menos decir joder es que me ha salido mira esquive en rojo lo voy a hacer me cago en todo es que a mí no me funciona nunca eso nunca me funciona eso es una bendita locura pero bueno siguiente multisumo vamos para allá por favor por favor quiero una animación guapa yo que sé escano pero porque sale tanto el vendido los veins bien 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 ya os digo me va un poquito lagueado lo que sería el juego disculpadme si se alcanza a notar en el vídeo lo que sea pero bueno por el momento llevamos ya un par de multisumos bastantes más de 300 piedritas y llevamos 4 SSR bueno ni tan mal la verdad es que no está nada mal para hacer el adapso no está nada mal por favor que sea aquí por favor que sea aquí es los veins es los veins no estoy muy seguro que es lo que garantiza la animación de los veins la verdad pero ojalá sea la nueva ojalá sea la nueva perfecto le hace el counter ¿cuántos hay? dime que hay más de uno por favor más de uno bueno solo uno y porque lo garantiza porque si no porque si no no me da nada había puerco ¿verdad? había puerco esto es una F porque entonces ya no me acuerdo si había puerco si había puerco el SSR es una Elizabeth o un Meliodas no me acuerdo si hay Meliodas en este banner o sea que lo más probable es que sea una Elizabeth me cago en Dios maldita sea pinche puerco asqueroso ¿por qué tiene que salir en las Summons? ¿por qué? es que es un pesado mira que esta Elizabeth está muy bonita pero no tanto para tenerla con Dupes joder siguiente Multisummon ay de verdad por favor otra animación guapa yo que sé un Escanor o algo así por el estilo que sea bastante bastante potente deja de salir el bendito puerco de mierda no quiero puercos no quiero puercos es que verdad si sale un puerco y me vas a dar un SSR ya estoy traumado y sé que no me va a salir de pronto la nueva joder no me lo puedo creer que tenga que llegar hasta el garantizado para conseguir a esa preciosura que acaba de llegar y ya os digo seguramente si una mala decisión esquiva en rojo lo voy a hacer no estuvo mal esta vez el esquiva en rojo si que ha funcionado SSR ya la tengo pero bueno el dupecillo seguramente si que se lo di a esta entonces me vené bastante bastante bien pero ojalá hubiera sido la nueva mono me cago en todo es que esta mono es muy bonita bueno todas las monos en general a mi me parecen muy bonitas entonces otro esquiva en rojo a ver no me lo puedo creer bendito juego mira que a ver hay veces que el juego como que se avispa o algo y tiene buenas rachas de SSR pero no me está dando la que yo necesito pero por el momento ey ojo cuidado ya vamos dos Elizabeth una Jericho el bicho este del counter el demonio este que no se como se llama y ahora estas dos disaster se decía bueno catástrofes no en español porque no me se sus nombres así que es lo que hay así que no vamos nada pero que nada mal pero por favor por favor por favor mira como si me puedo ahorrar bueno no es que si me ahorro una multi prefiero conseguirle un dupe no el puerco no lo voy a esquipear no me lo puedo creer y sale otra Elizabeth a ver vamos en buena racha realmente vamos en muy buena racha tres multiseguidas tres SSR muy parecido a lo del principio así que yo os digo este banner yo que se me está sorprendiendo con la cantidad de cartas SSR que me están dando así que no está nada mal por favor de pronto espada de Liz marca demoniaca chiquitilla el cielo no está despejado esto se sigue lagueando no hace counter así que lo voy a esquipear y me vale madres y tuvimos que llegar al último tuvimos que llegar al último no me lo creo ¿con cuántas piedras me quedo? con 100 prácticamente con 100 90 podríamos decir wow o sea haberme gastado tantas piedras por una persona que seguramente por tema pasiva me refiera que solo se activa o por lo que entiendo solo funciona en PvP creo que creo que no es muy rentable pero bueno ya que es una persona que me gusta y me parece muy bonita creo yo que que vale la pena que vale la pena así que es verdad que ya os digo seguramente haber gastado estas piedras en el otro banner en el de Meliodas hubiera sido 100 veces mejor por si me iba igual de bien que podría haber yo gastado 600 piedras y que no me saliera una mierda como en este caso que si me fue bien y mírala 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 no sé si tengo no sé si tengo menos mal tenía para garantizar ¿vale? porque ya os digo menos mal porque me parecía muy bonita y quería tenerla 100% 100% y mira que es que ya os digo mirar este banner es que este banner es una puta locura pero como a mí no me interesa tener pues estos personajes todos rotos porque visualmente algunos no me parecen atractivos ni me agradan pues ahí se van a quedar pues ahí se van a quedar la verdad ahí se van a quedar si no estoy mal es más espérame lo miro si no estoy mal creo que si le llegué a tirar una multi a este banner a ver a ver a ver y ahorita miramos esas hermosuras porque creo que dije por lo menos le tiró una multi de respeto ah bueno claro le tiré creo que la de los tickets que se puedan conseguir se puedan conseguir tickets verdad más una multi de respeto mía y creo que no me salió nada y dije bueno mira mejor paso porque este banner si muy bonito y todo pero seguramente gasto todas las piedras y no me de nada así que ahí lo he dejado ahí lo he dejado 60 piedras aunque ya os digo creo que 30 fueron de tickets y las otras 30 si fueron de pues de mi bolsillo podríamos decirlo donde está esta cosita hermosa donde está bueno es que la Jericho también es muy bonita Elizabeth es muy bonita también no la veo estoy bien cegato aquí 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 madre del amor hermoso wow mira pues si con la evolución o sea en rareza UR que nos la muestran en la portada del banner me parecía preciosa pues me gusta más así ¿sabes? o sea así en esta obra como se sumonea me parece mucho pero que mucho más bonita no sé si tengo claro es que no tengo absolutamente nada para para dejarla full de una vez ¿no? ah bueno tengo 6 estrellas de estas es que yo voy jugando a ratos y ni me entero que es lo que voy consiguiendo bueno por el momento tiene full estrellas pero de nivel sí que no tengo nada ¿no? porque de vez en cuando dan esos cosillos para mejorarla al máximo pero no tengo nada ¿no? tendrá que yo poco a poco irla mejorando así que eso ya lo haré fuera de cámara lo que sí quiero ver antes de dejar el video es el tema ¿qué es esto? ah bueno claro hubieron eventos yo los estuve haciendo buah el uy 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 no sé cuál me gusta más porque a ver este a nivel no sé como de diseño podríamos decirlo me parece precioso pero este a nivel de como de colores porque el verde es mi color favorito y así combinado como con ese no sé qué color es este como más oscuro gris no sé cómo llamarlo creo que se ve 20 veces más hermosa pero a ver qué otros trajes tiene oh bueno es que estos así como pegados al cuerpo a mí me gustan mucho siguiente no está mal no está mal la verdad buah este también me parece precioso aunque claro creo yo que este y este buah me puedo estar equivocando es de la otra mono que no tengo ¿no? creo mira este ya desde cuando evoluciona a UR que no está nada mal pero me sigue gustando más este no sé de pronto por lo que se le ven en la mano las piernas o algo no sé se me hace que se ve más bonita oh este está tremendo este está tremendo y este mira este ya no me gusta no sé de pronto por el color de la corbata y la falda ¿sabes? si fueran un color de pronto negro simplemente negro creo yo que me hubiera gustado mucho más pero eh me gusta me gusta seguramente seguramente me gasto un par de piedras comprándole skins hasta personajes porque me parecen muy bonitas muy pero muy bonitas así que nada no os olvido por acá espero que os haya gustado un salito para todos si alguien va a sumonear le deseo muchísima muchísima suerte yo no recomiendo gastar aquí ya os digo esto es una locura yo simplemente lo hago porque me parece preciosa y pues los chetados están en el banner de Meliodas si alguien quiere personajes chetados ahí estarían así que nada un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos